Música Seguimos ofreciéndoles estos flashes informativos aquí en Canal 10 Televisión para el norte y sur de Tenerife. Ahora nos vamos a pegar una escapada romántica hasta el Puerto de la Cruz. Estamos con el alcalde López Afonso que nos va a explicar qué ha hecho el Puerto de la Cruz este año en Fitur. Profundizar en un segmento que es importante para nosotros, el turismo romántico. Aquí englobamos bodas, lunas de miel, escapadas para aniversarios y también para segundas nupcias incluso. Y lo hacemos de la mano de acción promocional que comporta material audiovisual y también un catálogo de servicios. Catálogo donde se entremezcla la oferta privada, donde hay una experiencia importante y contrastada de nuestros operadores privados y también de emplazamientos públicos donde ahora, a diferencia de la etapa anterior, poder también desarrollar bodas. Estamos hablando de la costa, de la propia playa, del lago Martianes, de enclaves atractivos como el Castillo de San Felipe. Todo eso se va a incorporar a ese catálogo aparte de los espacios tradicionales, ayuntamientos, iglesias, que también forman parte importante y atractiva de esa oferta del Puerto de la Cruz como destino romántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!